En otro tema les informamos que este 26 de julio, es decir hoy, se conmemoran 20 años del triunfo histórico de Jefferson Pérez Quesada que se convirtió en el primer ecuatoriano en alcanzar la medalla de oro. La gesta deportiva ocurrió en los Juegos Olímpicos de Atlanta el año 1996. Conversamos con Jefferson y les compartimos lo que nos dijo este gran atleta nacional acerca de ese momento. Veamos. Nunca estuvo en las previsiones nacionales, pero indetenible. El joven Cuencano avanzaba por las calles y después por la pista atlética del escenario principal de los Juegos Olímpicos Atlanta 96. Él aún lo tiene intacto en su memoria. Y Enrique le dice al dirigente, ¿cómo que no le van a dar uniforme a Jefferson? O sea, ¿cómo va a subir al podio el día viernes? Y el dirigente en ese momento dijo, ¿cómo que podio? Claro, él va a subir al podio. ¿Qué quieren que suba con un uniforme viejo? Entonces ahí es cuando le dijo al dirigente, mira, ándate a la tienda en el centro y seguramente ahí te podrán resolver. Veinte años después de la gesta olímpica que alcanzó una hora, veinte minutos y siete segundos en los veinte kilómetros de marcha. El hombre de cuarenta y dos mira las cosas con la misma sencillez y otra proyección. No existía tanta diferencia. Creo que tanto mis rivales como yo en particular teníamos las mismas ganas de representar a nuestros países, todo el valor de enfrentar a nuestros rivales. Doce años después, Jefferson también obtuvo una medalla de plata en los Juegos Olímpicos, Beijing 2008. Pero él sostiene que nunca hipotecó su humildad por el oro o la plata. La toma de mi padre para despedirme de mi padre porque mi mentalidad era la de un soldado, o sea, yo iba a una guerra. Y lógicamente mi padre era un ex militar, entonces yo tenía que despedirme espiritualmente de él. Y cuando estábamos regresando a casa, había controles de tránsito. En ese momento me di cuenta que en mi apuro de cambiarme la ropa había olvidado mi billetera en el otro pantalón de calentador. Entonces él me dijo, bueno, usted va a estar detenido hasta que vayan y traigan los documentos. Pérez es el único ecuatoriano que ha ganado una medalla olímpica de oro para el Ecuador, un 26 de julio de 1996, fecha que posteriormente a través de un acuerdo ministerial fue consagrada como el día del deporte ecuatoriano, informó Jorge Escobar.